Conductor usa una motosierra para amenazar a una familia canadiense. Un conductor demente en Saint-Germain, Quebec, fue captado en cámara lanzando insultos y empuñando una motosierra contra una familia luego de salir de su coche. El domingo por la noche, una pareja y dos niños pequeños estaban conduciendo de regreso después de unas vacaciones en familia, cuando fueron cerrados por una minivan con un bebé en el asiento trasero. Según la pareja, la minivan conducía tan peligrosamente que decidieron seguir al vehículo e informar del conductor a la policía. La minivan eventualmente condujo un callejón sin salida. El coche de la pareja estaba bloqueando la única salida, por lo que el conductor de la camioneta salió de su vehículo y sacó su motosierra del asiento trasero. El maníaco de 37 años de edad fue detenido en su casa al día siguiente y está en espera de juicio. Él no tiene arrestos anteriores, pero tal vez lo piense dos veces antes de amenazar a una familia inocente.